Hola, hola. Muy buenos días. Chicos y chicas, estamos comenzando una nueva semana, ¿sí? Estamos comenzando una nueva semana de labores. Estamos en la semana, ¿qué? Estamos en el proyecto siete. Estamos en un nuevo proyecto, estamos en el proyecto siete en la semana dos. Semana dos, muy bien. Y esta semana estamos comenzando el día lunes con la fecha, ¿me ayudan por favor? Veintidós de febrero del dos mil veintiuno. Muy bien, veintidós de febrero del dos mil veintiuno. Qué bueno. Hola, Francisco, dígame. Este, mi prima mañana va a cumplir años. Qué bueno, mi hijo, qué bueno. Vamos de cumpleaños. Vamos de cumpleaños en febrero, marzo, muy bien. Mi hermana cumple el veinticinco. Ah, también, qué bien, qué bueno. Entonces, chicos, estamos comenzando esta nueva semanita, estamos del veintidós al veintiséis de febrero, está aquí, pues es una semana normal, es una semana completa, ¿no? Como la anterior que la cogimos desde el miércoles, miércoles, jueves y viernes por el feriado, pero esta semana ya la tenemos completa. Entonces, ustedes saben, comenzamos una semana completa, yo voy a comenzar a compartir mis actividades, las actividades que ustedes van a realizar en esta semana. Tengan en cuenta que el proyecto siete es un proyecto que abarca cinco semanas, que no vamos a tener tiempo para hacer las cinco semanas, porque la próxima semana, pues ya finaliza. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo he unido semanas de actividades, de pronto trabajamos con actividades para que ustedes tengan conocimiento, vean, lean conmigo las actividades que se van a hacer, pero he unido actividades de esta semana y de la semana que viene para que ustedes la realicen en una sola. Recuerden que no todo lo que les voy a dar en las diapositivas es para hacer, hay cosas que es para que ustedes tengan conocimiento y solo las actividades que van a hacer de pronto van a ser para poder completar nuestra libreta, ¿sí? Entonces, yo voy a comenzar, chicos, a compartir pantalla. Hoy día no les voy a poner huevito, ¿por qué? Porque las actividades son un poquito extensas y aparte de eso, pues les voy a poner un pequeño video, ¿sí? Entonces, yo comienzo compartiendo mi agenda semanal, el proyecto siete, la semana dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Estas son las actividades para la casa, todo lo que va a ir incluido en esta semana, en la agenda de esta semana. Tenemos del 22 al 26 de febrero, el nombre del proyecto, ustedes ya lo conocen, el mismo de la semana pasada, aportan la construcción de un mundo mejor. Como tema de la semana tenemos historias y anécdotas de mi mundo. ¿Por qué? Porque aquí ya hay dos temas unidos, el tema de esta semana y el tema de la próxima semana. Entonces, historias de mi mundo y anécdotas de mi mundo están unidos en uno sobre. Una frase motivadora para esta semana, pues tenemos, para sobrevivir debes contar historias. Es decir, la frase motivadora de esta semana, ¿sí? Para sobrevivir debes contar historias. En esta semana, pues se trabajará con las asignaturas de estudios sociales, lengua, literatura, matemáticas, educación física e inglés. Brevemente veremos qué es lo que vamos a realizar durante toda esta semana, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar durante toda esta semana? Pues lunes 22 de febrero están unidos dos temas. Tenemos Ecuador es parte de América y el continente en el que vive, ¿sí? Prácticamente de esto ya hemos visto un poco, esto es un recordatorio y de pronto algo que no han visto. Se va a trabajar con lo que es el continente americano, todos los continentes que hay en el mundo, ¿sí? Los océanos que nos rodean. Esto es lo que se va a tratar el día lunes y el día martes, pues el continente en el que vivimos, ¿saben? Y muchos van a saber que nosotros vivimos en el continente americano y vamos a ver en qué parte de ese continente nosotros vivimos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Sí? ¿Qué países están en nuestro continente? ¿Qué países están? Sí, exactamente en nuestro continente. Los vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Trabajar, leer, libros de estudios sociales, ya se les nombra las páginas, qué es lo que tienen que hacer? Y aquí es la unión que se hace entre esta semana y la otra, que es el continente en el que nosotros vivimos. Pues aquí ya se habla del continente americano, que vivimos en este continente americano, pues se divide en tres partes, que es América del Norte, América Central y América del Sur. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Leer las páginas, continuamos con la lectura de estudios sociales, ahora ya la página 192, y qué es lo que tienen que hacer ustedes. Van a conversar con su familia, reflexionar esto de aquí. Van a escribir sus respuestas en su cuaderno de trabajo. Para el día martes, también están fusionadas dos actividades, están fusionadas en la semana dos con la semana tres, para poder este avanzar en nuestro proyecto. Pues tengo como tema, escribo mi versión de la historia de una semana y escribo mi anécdota. Aquí en esta semana, en este día, perdón, este día martes es donde ustedes van a hacer actividades para nuestra libreta, para la libreta que crearon. Y aquí donde ustedes van a sacar, van a narrar historias, y pues se les va a enseñar cómo van a hacer esas historias, cómo las van a narrar, contestando estas preguntas, escuchando o leyendo el cuento de los viajes de Gulliver. Van a trabajar también en la página 156 del texto de lengua y literatura, van a trabajar con ese libro. Y van a seguir del mismo, por ejemplo, es decir, página 156, página 157, a seguir el proceso de esas páginas, es lo que les envía hacer. Aquí es donde ustedes van a escribir y van a hacer sus escritos en el, escritos literarios de mi mundo, en su libretita. ¿Qué es lo que van a hacer después de leer la historia de Gulliver? Sí, muy bien. También van a conocer una anécdota de un niño, cómo escribe ese niño, cómo narra, cómo cuenta su anécdota, y pues de esa forma ustedes van a guiarse para poder hacer la suya. Aquí pues se va a hablar también, se va a hablar, dígame. Eso ya mismo le digo en las diapositivas. Esto aquí ahorita le estoy haciendo una lectura breve de lo que se va a trabajar en esta semana. Pues también en este día, pues se van a trabajar sobre los conectores, se va a trabajar con el área de lengua y literatura, en los que son los conectores, que ya habíamos visto algunos, pues hoy día vamos a ver otros. ¿Cómo puedes crear tu anécdota? ¿Qué es lo que debes de hacer para usted poder crear y narrar su propia anécdota? Siguiendo los siguientes, perdón, este, haciendo los siguientes pasos que pues se dan a continuación, que son la planificación, redacción, edición y publicación. Para nosotros poder contar una historia, escribirla. Pues estoy aquí basándose en estos pasos que ustedes van a hacer nuevamente, van a escribir en su libreta en la tercera página. Ahí van a escribir su anécdota siguiendo los pasos anteriores. Para el día miércoles, que nos volvemos a encontrar nuevamente, pues tenemos la actividad tres, que es cálculo distancias en viajes, ¿sí? Vamos a trabajar aquí en el área de matemáticas y uso las formas de energía, trabajando con el área de ciencias naturales, ¿sí? Ustedes van a trabajar aquí, en este caso, referente a lo del cuento del viaje de Gulliver, sumando, restando, qué sé yo, los kilómetros que él viajó. Se van a dar kilómetros y ustedes van a hacer lo que se les indica aquí, ¿sí? Según esto, pues ustedes van a trabajar esas sumas o esas restas según estas tablas de aquí, que ya las han trabajado. Las trabajamos con multiplicación, ¿sí? Y las hemos trabajado con sumas. Entonces, colocando los datos, de pronto el gráfico, el razonamiento, cuál es la operación que se lleva y por último, pues la respuesta. Entonces, esto de aquí, referente al día miércoles, una parte del día miércoles y es lo que ustedes tienen que colocar en su portafolio, lo que van a hacer en este caso sea sumas o restas. Y la segunda parte del miércoles, pues, un cuento de Matías, ¿qué es lo que había hecho? Según el cuento anterior, ¿qué es lo que había hecho? ¿Van a entrar en el área de ciencias naturales? ¿Por qué se mueve de pronto una pelota? ¿Qué energía usa? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver esos tipos de energía que lo podemos encontrar en nuestro medio. Entonces, ahí vamos a ver potencial, energía cinética, sonora, lumínica, química, térmica, eléctrica y eólica. Vamos a ver todos estos tipos de energía, cómo son y para qué sirven, dónde las podemos encontrar. Y pues, para ampliar toda esta información que se vio sobre el área de ciencias naturales, pues ustedes van a trabajar en actividades de la página 173 y 174 del libro de ciencias naturales. Pues eso ya se indica el día miércoles, que nos toque ver eso de ahí. Para el día jueves, pues, tenemos nuevamente las actividades, tenemos salto como búliver y reparto energía. ¿Por qué en estos temas tienen dos? Porque ya les dije, es la fusión de dos semanas. Entonces, aquí vamos a hacer, vamos a una, vamos a jugar, vamos a trabajar el área de educación física, vamos a jugar con la cuerda y aparte de jugar con la cuerda, pues vamos a hacer multiplicación, ¿sí? ¿Cuántas veces faltamos? Vamos a multiplicar eso, pues, y vamos a hacer los ejercicios según la tabla que esté aquí. Aquí nos van, nos dan los pasos de lo que tenemos que seguir para hacer nuestro ejercicio y hacer nuestra tabla con las multiplicaciones. Entonces, aquí, eso es lo del día jueves, la primera parte, pues, y la segunda parte, trabajamos en el área de matemáticas multiplicando energías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo multiplicaciones, pero lo vamos a hacer mediante estos gráficos de aquí, mediante, de pronto, material concreto que nosotros vamos a ver, mediante problemas para que ustedes solucionen, ¿sí? Se les van a dar soluciones aquí para que ustedes vean cómo lo pueden hacer de esta forma, lo pueden hacer de la forma de acá. Entonces, mediante estos ejemplos de aquí, ¿sí? Esto aquí igual ya se le explica el día miércoles con detenimiento y se les mandará a hacer los ejercicios que están acá utilizando lo que ustedes habían ya utilizado anteriormente, que son la cubeta de huevos, para poder hacer sus multiplicaciones, ¿sí? Entonces, aquí hay los ejemplos cómo lo pueden hacer. Y, pues, entraremos en un proceso, aquí está, en un proceso de división, ¿sí? Vamos a entrar en un proceso de división, cómo ustedes pueden comenzar a repartir en partes iguales, entrar en el proceso de división, repartir en partes iguales algún producto, algunos ejemplos que se le dan aquí. Entonces, aquí también se les manda a trabajar en páginas 154.55 del libro de matemáticas. Por último, pues, tenemos el día viernes. Seguimos con los números. Y con esto de aquí. Con los verbos en presente simple. Entonces, esto de aquí también son dos actividades unidas. Lo del viernes primero y lo de acá. Escuche y repite los números y escribe el número en el recuerdo. Tienen que escuchar. Ustedes ya saben que esto de aquí de inglés, pues, nosotros lo trabajamos con las diapositivas y con el video tutorial del Teacher Rock. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad que ustedes tienen. Por último, pues, para el fin de semana. Da un poco de amor a un niño, ganarás un corazón. ¿Sí? Tengo amorito el fin de semana. Esta es la actividad. Nuestra agenda semanal. Esta es nuestra agenda semanal. Pues, entonces, yo voy a comenzar a trabajar en la actividad que nos toca para hoy día miembros. ¿Sí? Vamos con la primera diapositiva. Y es aquí donde voy a explicar ya paso a paso pues lo que hemos visto. Trabajar en lo que son hablar de nuestro continente. Muy bien. Este es nuestro proyecto uno. Yo oculto esto. Es nuestro proyecto número uno. Proyecto siete. La primera actividad para hoy en esta segunda semana. Entonces, ¿qué tenemos para hoy día? Como tema tengo historias de mi mundo. Este es el primer tema. Historias de mi mundo. ¿Qué van a hacer aquí en la primera actividad? Ecuador es parte de América. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Sí? Que nuestro país, Ecuador, pues está situado en el continente americano. Entonces, nosotros, como ecuatorianos, somos parte de América. Nuestro país es parte de América. Los acuerdos, compromisos y valores están presentes en la convivencia de todos los grupos sociales en el mundo. Por ejemplo, las poblaciones de los países o continentes. Aquí hay una pregunta. ¿Te has preguntado qué es un continente? ¿Ustedes saben lo que es un continente? Aparte de lo que está aquí. ¿Sí? ¿Saben lo que es un continente? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir lo que es un continente? ¿Qué entienden por continente? ¿Alguien me puede decir lo que es un continente? ¿Quieren saber lo que es un continente? Muy bien, pues entonces voy a compartir pantalla otra vez. Muy bien, qué bueno. Entonces, un continente aquí está. Se llama continente a las grandes porciones de tierra separadas por los océanos. Océanos, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en un continente. Es una porción grande de tierra que ustedes ya la van a ver mediante dibujos. Esta porción de tierra, pues está separada obviamente por océanos. Este continente está rodeado de agua. Y esos aguas son los océanos. Pregunta. ¿Cuántos continentes tiene? ¿Sí? ¿Cuántos continentes existen? ¿Alguien sabe esta pregunta? ¡Seis! ¡Seis! Vamos a nombrarlos. A ver, ¿cuáles son? Los seis, a ver. ¡Cinco! ¡Cinco! Vamos a nombrar los cinco. ¿Cuáles son? ¡Asia! ¡Asia! ¡Muy bien! ¡América! ¡América! ¡Muy bien, Valentina! ¡Europa! ¡América! ¡América! ¡Europa! ¡Europa! ¡América! ¡América me dijeron! ¡Europa! ¡Azantina! ¡Oceanía! ¡Azantina! ¡Y Oceanía! ¡Y Oceanía! ¡Muy bien! Entonces, si saben, qué bueno. Eso me gusta. Entonces, nuevamente me voy a compartir. Muy bien. Aquí dice. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? En el mundo hay seis continentes. Muy bien. Entonces, hay seis continentes que ya lo dijeron ahorita. ¿A qué continente pertenece Ecuador? Ya lo habíamos dicho. ¡América! Al continente de América o al continente americano. Entonces, Ecuador pertenece al continente de América. Vamos a seguir viendo aquí. Vas a observar el siguiente planisferio, que es esto, o conocido también como mapa mundi. Dice que el planisferio es una representación cartográfica de toda la superficie de la Tierra. A simple vista, se pueden identificar en él varios colores. ¿Sí? ¿Verdad? Ustedes pueden ver aquí varios colores. ¿Sí o no? Muy bien. Las partes del mapa, que están resaltadas con colores diferentes, representan a las masas de tierra con libertad. Y estos son Asia, que está representado con el color lila o con el color morado. América, que está representado con el color pacífico, con el color naranja. África, ¿con qué color está? Rojo. Con el color rojo. Europa, con el color... Verde. ¡Morado! Europa, está con el color verde. Morado es Asia. Oceanía, con el color... ¡Amarillo! Y por último, la Antártida, que está aquí con un color medio celestón, un celeste bajito. Muy bien. Entonces, el resto que ustedes ven de un color celeste más oscuro son las grandes masas de agua. Y estas grandes masas de agua, pues también tienen sus nombres. Son los océanos, que también hay varios océanos. Entonces, pues aquí nosotros vamos a ver estas masas. Estas masas son los continentes. Decía que son grandes partes de tierra separadas por agua. Mira, aquí está América, está separada por agua. Esta África, también está separada por aquí por agua. Europa, aquí hay agua, pero está unida con Asia. ¿Sí? Oceanía, también es muy aparte. Y Lantártida. Pues, nosotros vamos, dice. Las grandes, las más... Los más grandes del mundo son, entre los océanos, tenemos los océanos más grandes. Son dos. El océano Pacífico, que es el que está en esta parte de acá. El que nos baña lo que es América. Y el océano Atlántico. ¿Sí? Dice, Ecuador está ubicado al sur del continente americano, al noroeste de América del sur. Y comparte con otros países la misma lengua, o sea, el español. Costumbres, religiones naturales, cordillera de los Andes, climas, paisajes, flora y fauna. Entonces, entre esto, pues nosotros también tenemos nuestro país. Nuestro país está aquí, en lo que es América del sur. Bueno, esto todo es el continente americano, el continente de América. Pero esta América, pues también se divide. Tenemos América del norte, América central, América del sur. Nosotros estamos en este espacio de acá, América del sur. Específicamente aquí hay un cuadrito, que hay un dibujito aquí. Este es nuestro país, Ecuador. Pues el Ecuador tiene sus líneas. Nosotros estamos limitando con otros países. Nosotros al norte de nuestro país, pues nosotros vamos a encontrar, ¿qué país? A ver. Colombia. Colombia. El sur de nuestro país, vamos a encontrar. Perú. 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 Al este, vamos a encontrar. Perú. 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 Perú es un país grande, que nos limita por dos lados. Y por último, al oeste, vamos a encontrarnos, ¿con qué? A ver. Océano Pacífico. Con el Océano Pacífico. Muy bien. Entonces, estos son los límites de nuestro país. Perú es un país, ¿sí? Muy bien. Nosotros seguimos. Dice, los países que también forman parte de América del sur, son, o de Sudamérica, o Sudamérica, como sea. Estos países son los siguientes. Nosotros tenemos Argentina. Vamos a comenzar por aquí. Argentina, que es este, que lo vemos como un poco turquesa. Argentina, que es el país que se encuentra más al sur, sí, de nuestro continente. Argentina, cuya capital es... Aquí está. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Muy bien. Tenemos Bolivia. Aquí está Bolivia. Aquí, Bolivia, cuya capital es... ¡Túquer! 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 Muy bien. Tenemos Brasil, el país más extenso, más grande de Sudamérica. Brasil. ¿Y su capital? ¡Brasil! 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 Muy bien. Tenemos Chile, un país largo, pero fin. ¡Santiado! ¡Capitanza! ¡Santiado! ¡Santiado! Que también es uno de los países que está al sur. Y su capital, ya me dijeron por ahí. ¡Santiado! 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 Muy bien. Seguimos el país que está al norte de nosotros. Colombia. Colombia. ¡Bogotá! 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 Muy bien. Tenemos el país en el que nosotros vivimos. ¡Tito! 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 ¡Muy bien! Tenemos Guayana, que está por acá. Guayana, con su capital. ¡Giorgio Winston! ¡Giorgio Winston! ¡Giorgio Winston! ¡Ya! Tenemos Paraguay, acá está Paraguay. ¡Asunción! 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 En su capital. ¡Asunción! 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 ¡Perulina, profe! Tenemos un país que tenemos... ¡Lima! ¡Lima! Tenemos Perú, Limita. Perú, Lima. Tenemos Limita en todo. Sí, estamos limitados por ese país. Entonces, aquí tenemos al sur y al este, con Perú y su capital es... ¡Lima! ¡Lima! Muy bien. Tenemos Surinam, Surinam, aquí está Surinam o Suriname, con su capital. ¡Paramaribo! ¡Paramaribo! ¿Sí? Tenemos otro país, Uruguay. ¿A dónde está Uruguay? No sé. ¡Un video! ¡Un video! ¡Montevideo! 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 Y por último, pues tenemos el país de... ¡Caracas! 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 ¿Sí? Entonces, ¿cuántos países forman Sudamérica? ¿Cuántos países hay acá en América del Sur? ¿Cuenten? ¡Trece! ¡Trece! ¡Docce! ¡Docce! 2 bueno entonces eso es lo los países que forman Suramérica ¿sí? y nosotros estamos incluidos en esos países porque nosotros somos parte de Suramérica pues para que ustedes amplíen esta información ¿sí? para que ustedes esta información la puedan ampliar puedan tener más conocimiento sobre lo que estamos hablando acerca de los continentes del país donde estamos pues ustedes van a trabajar en estas páginas, van a leer ¿sí? no me pongo a leer estas páginas con ustedes pues porque se me hace más extenso lo que son esta actividad, esta clase pues se me hace más extensa porque son cuántas páginas que les toca leer y realizar de pronto las actividades que están aquí son desde las 186 187 188 189 190 y 191 en estas seis páginas que ustedes ven a continuación pues ustedes van a coger su librito de estudios sociales van a buscar esas páginas y van a leer la información que está en esas páginas ¿para qué se los envía a leer esta información? para que aparte de lo que nosotros vimos aquí de los continentes que hay de los océanos que hay de en cuál continente vivimos pues ustedes tengan una mayor un mayor entendimiento y profundicen más pues lo que se les ha venido mencionando en las diapositivas anteriores ¿ok? ustedes van a leer y hacer las actividades que se mencionan en estas páginas desde la 186 hasta la 191 ¿ok? aquí actividad dice indaga con los miembros de tu familia sobre otras semejanzas que tiene el Ecuador con otros países de América escribe en tu cuaderno por lo menos dos respuestas ¿sí? en esto ¿qué semejanzas tiene nuestro país Ecuador como cualquiera de los otros países ustedes pueden colocar puede ser con los de América del Norte o con los de América Central o con los de América del Sur con cualquier país que esté dentro de América ¿qué semejanzas hay? entonces ¿cómo se decía por acá déjenme ver? aquí aquí nosotros podemos ver semejanzas entonces ¿cuáles son? que los países de América pues la mayoría en lo que es América del Sur pues hablamos el español eso es una semejanza tenemos de pronto ciertas costumbres hay religiones estamos todos unidos en estos países la mayoría pues estamos unidos por la cordillera de los Andes ¿sí? entonces podemos colocar eso que hay países de América del Sur pues que están unidos hay semejanzas porque están unidos por la cordillera de los Andes de pronto por su clima por sus paisajes flora fauna entonces aquí documento ustedes pueden sacar lo que son las semejanzas entre Ecuador y otros países de América ¿verdad? entonces ustedes van a hacer y van a escribir su respuesta dice por lo menos dos respuestas a esta pregunta esta pregunta que está aquí ustedes no la van a poner en el en la libreta esto de aquí va a ser para las hojitas ¿sí? para las hojitas de su portafolio y aquí pues nosotros comenzamos pero desde la 188 esa no mija las páginas las que ya les nombré las páginas son desde la 186 a la 191 bueno aquí nosotros vamos a comenzar con la actividad del libro de estudios sociales el libro de sociales claro vamos a seguir aquí con la siguiente actividad ahora vamos a hablar nosotros del continente en el que vivo ¿sí? ¿cuál es el continente en el que nosotros vivimos? ¿cómo se llama este continente? americano 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 continente americano o continente de américa aquí es dice américa es el segundo continente más grande del planeta su relieve presenta una importante cadena montañosa a lo largo de toda la costa del pacífico ustedes podrán observar aquí este este mapa que se ve aquí todo esto que ustedes ven aquí de color marrón café todo esto si ven hasta acá abajo pues esa es la cadena montañosa que atraviesa todo lo que es el continente americano pero específicamente lo que son esto aquí dice la costa ¿sí? todo esto de aquí costa 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 quiere decir lo que está cerca del océano ¿sí? todo esto es considerado costa porque ya para acá pues ya no están bañadas por el océano océano pacífico la parte de acá ya no está bañada por el océano pacífico entonces se denomina costa a esto de todo esto que ustedes ven por aquí muy bien entonces eso es de lo que se trata de América que es el segundo continente más grande nosotros si nos podemos observar me voy un ratito para acá atrás aquí está entre estos continentes que ustedes ven aquí ¿cuál es el más grande? Asia 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 es uno de los continentes grandes y de ahí pues sigue América pues está entre América y Asia son los dos continentes más grandes que hay por eso se habla acá que Europa es el segundo continente más grande muy bien nosotros vivimos en ese segundo continente más grande ahora pues vamos a ver que América nuestro continente está dividido también ¿sí? ¿en qué está dividido? pues América está dividido en América del Norte América del Norte que se conecta esta América del Norte se conecta con América sin traducción y la forman tres países América del Norte está conformado por tres países que son Canadá Estados Unidos y México ¿sí? aquí nuevamente me voy nuevamente me voy ¿a dónde? aquí esta parte de aquí es América del Norte hasta por aquí América del Norte ¿sí? toda esta parte de aquí ahora pues vamos a ver la siguiente en esta América del Norte pues hay tres países ya saben cuáles son Canadá Estados Unidos y México vamos con América Central ¿sí? América Central y aparte de aquí América Central que es esto que está aquí en medio que ustedes lo pueden ver aquí no se aprecia muy bien pero es esto esto que está aquí uniendo este grande de acá con el de acá es esto de aquí América Central ¿sí? es lo que nosotros estamos viendo en esta parte de aquí más ampliada a partir de América Central pues nosotros tenemos lo que es el Caribe que también es considerado aquí como parte de América ¿sí? América del Norte América Central y el Caribe entre América Central constituye un puente que une América del Norte con América del Sur y está conformado por siete países ¿sí? este de aquí América Central está conformado por siete países la mayoría de sus habitantes hablan español pero también tienen lenguas ancestrales como la lengua maya ¿sí? entonces es entre los países que nosotros podemos encontrar en América Central son Guatemala Bélice El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica y Panamá ¿sí? tenemos dos cuatro seis siete países que forman América Central para hacer que América Central es más pequeña antes tienes más países América del Norte es más grande pero solo hay tres países países más grandes ¿sí? América Central es más pequeña pero tiene más países hay siete países y acá los que están en el Caribe en el Caribe tenemos Cuba Jamaica Haití República Dominicana Puerto Rico ¿sí? eso es el Caribe eso es lo que conforma América Central un pedacito que nosotros vemos aquí ahora pues vamos a ver América del Sur el continente parte del continente en el que vivimos nosotros América del Sur dice América del Sur se encuentra se encuentra atravesada por la línea ecuatorial ¿sí? tiene una historia cultural muy rica y costumbres ancestrales que constituyen parte del patrimonio intangible de su pueblo los habitantes de América y el mundo sin importar su país poseen cultura propia normas y reglas de convivencia distintas lenguas diferentes formas de vestir etc merecen ser respetadas y valoradas en todo el mundo y fomentar entre ellas una sociedad de convivencia pacífica y armoniosa ¿sí? entonces ustedes van a ver esto es Sudamérica aquí nosotros pues vamos a encontrar los países que ya leímos ¿sí? nosotros estamos en contamos con Venezuela Colombia Ecuador Perú Brasil Guayana Sur Inán la Guayana Francesa Bolivia Argentina Paraguay Uruguay y Chile que está aquí ¿sí? entonces esto es lo que es América del Sur en este espacio aquí uno de los países chiquitos que está aquí pues es Ecuador donde nosotros vivimos y ustedes saben como lo dice aquí que América del Sur está atravesado por la línea ecuatorial que pasa por aquí ¿sí? ¿dónde está Ecuador? muy bien eso es la división que tenemos de el continente americano se divide en tres partes que son alguien me dice ¿cuáles son las partes en que está dividida el continente americano? el logo me quedé sola no me quedé sola pero parece porque no me quedé sola a ver ¿en cuántas partes está dividida América? no tres 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 en tres ¿cuáles son las tres partes? a ver América del Norte América Central y América del Sur América Central y América del Sur ¿y en cuál de las tres nosotros vivimos? a ver América del Sur América del Sur muy bien muy bien vivimos en América del Sur entonces aquí tenemos nuevamente aquí dice para ampliar para poder ampliar esta información vamos a leer vamos a continuar con la lectura ahora de la página 192 del texto de Estudios Sociales ¿sí? entonces ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ese 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 mi amor prácticamente ustedes van a leer van a trabajar desde la página a leer porque aquí no no es que van a trabajar mucho son solo lecturas de pronto trabajan una van a trabajar desde las 186 aquí dice hasta las 191 pues y acá van a trabajar las 192 entonces ¿cuántas páginas? si antes eran 6 pues ahorita son 7 páginas las que ustedes tienen que leer ver los dibujitos que están ahí interpretar un poquito la información ¿por qué? porque va a ser una información un poco más ampliada de lo que hemos visto de los continentes ¿sí? y del país donde ustedes viven del continente de todos los que son los continentes y específicamente del continente donde nosotros vivimos que es el continente americano aquí viene la actividad que ustedes tienen que hacer dice observan la imagen de América del Norte solo esta de acá arriba América del Norte América Central y América del Sur entonces solo ubique esta imagen donde solo está con rojo el continente americano por acá se ve otro espacio otra parte de otros continentes pero eso de allá no lo vamos a tener en cuenta entonces viendo todo este continente y así como lo vimos acá que estaba dividido en los países cada país por cada continente pues ustedes van a imaginar qué cantidad de gente vive en todo ese continente solo en lo que es América imagínense que ahí vive bastantísima gente si aquí se ve pequeñito imagínense solo en Ecuador vive mucha gente ¿sí? entonces imaginemos toda la cantidad de gente que vive aquí en este continente ¿qué van a hacer? van a conversar ustedes con su familia ¿por qué es necesario que todas las personas sean respetadas y valoradas? ¿por qué razón creen ustedes? a ver ¿será porque todos somos humanos? ¿sí? puede ser ¿verdad? nosotros debemos ser respetados y valorados porque todos somos seres humanos todos tenemos los mismos derechos ¿sí? y así como tenemos derechos pues también tenemos deberes entonces ustedes van a colocar su respuesta ¿sí? y por último pues van a escribir en su cuaderno esta respuesta ¿por qué razón creen que todas las personas deben de ser valoradas y respetadas? eso es hasta ahí la actividad que tienen que hacer hoy día lunes ¿sí? vamos a continuar con la actividad que tienen que hacer mañana martes así mismo les voy a explicar brevemente en la actividad que ustedes tienen que hacer mañana porque si no nomás me toca enviar la actividad pero no les explico nada entonces yo comparto nuevamente ahora me voy con la actividad número 2 en este proyecto esta semana 2 pues nosotros tenemos lo siguiente escribo mi versión de la historia aquí ustedes tienen que prestar mucha atención porque aquí es donde ustedes van a comenzar a trabajar con su libreta ¿te gustaría conocer otras partes del mundo? a esa clase no hubo tiempo claro a mí sí me gustaría conocer otras partes del mundo no solo aquí a Ecuador sino irme a otros lados y yo creo que eso a todos nosotros ¿qué países quisieras conocer? Chile Chile a mí me gustaría ir a Argentina ¿dónde está tu mami? a ver ¿dónde está tu mami? ¿en qué país está tu mami? me gustaría ir a Estados Unidos a Estados Unidos muy bien me gustaría ir a México a México muy bien Drey ¿en qué país está su mami? Alemania ¿en? Alemania Alemania entonces su mami ya no está en este continente la mamita de Drey no está en el continente americano ella está en el continente europeo ¿sí? ella es un continente muy aparte del que nosotros estamos viendo muy bien ¿has escuchado alguna vez ustedes han escuchado la historia también claro muy bonito solo lo que dicen ¿verdad? porque tampoco lo conozco muy bien la historia de los viajes de Gulliver ¿alguien ha escuchado los viajes de Gulliver? ¿no? no estas historias están en un libro escrito por el irlandés Jonathan sweet ¿sí? entonces aquí nosotros vamos a seguir viendo rápidamente dice esta historia de Gulliver se trata de un médico cirujano los micrófonos por favor gracias de haber hecho un rato eso él se queda y yo me voy tengo que leer los micrófonos y no que ella no le hubiera que ella para seguir y venir echar la ridícula que si ella iba Garita apaga el micrófono mija acompañaba yo ¿cómo van a regresar en el mismo día que ella? Garita Garita apaga el micrófono mija ya muy bien entonces esta historia de Gulliver se trata de un médico cirujano a quien le gusta viajar y al que le suceden una serie de aventuras en los viajes que realiza alrededor del mundo ¿quiere saber de qué se trata? pues para poder saber de qué se trata se puede leer la página 156 del texto de lengua y literatura aquí nosotros vamos a ver es fragmento de la historia de Gulliver lo van a leer ya mismo nosotros no vamos a leer esto de aquí porque yo a continuación les voy a presentar un pequeño videito dejo de compartir de la grabación pues aquí nosotros ya estamos entrando al área de lengua y literatura ¿sí? les repito un poquito acá porque después en la grabación no les sale para los chicos que no ingresan después de las aventuras de Gulliver ¿sí? después aquí de las aventuras de Gulliver pues ustedes leen esto que hay aventuras que hay hechos con narraciones que son reales y hay narraciones que son ficticias unas que se viven en tiempos espacios determinados y hay otras que no y las aventuras este los hechos fantásticos pues tienen personajes ¿sí? que son como brujas hadas duendes elfos y todo eso gigantes pues ustedes van a leer esta página 157 de las aventuras de Gulliver siguiendo estos pasos ustedes van a hacer su escrito literario ¿sí? van a hacer su escrito literario en la página 2 este escrito lo van a hacer como que Gulliver vino al Ecuador o América del Sur como yo les dije un ejemplo vino a Manta y se encontró con esto con otro ustedes como ya más o menos conocen parte del Ecuador pues ustedes van a inventar qué hizo Gulliver a quien vio qué personaje encontró y esto lo van a completar con un dibujo entonces ustedes aquí va a otra actividad escribo mi anécdota se habla de que estamos en América del Sur y que vino un niño a visitar este niño contó su anécdota ¿sí? y en esta anécdota pues estaban estas palabras durante de pronto y desde entonces estaban resaltadas las palabras que están resaltadas en la anécdota de Matías durante desde entonces y de pronto estas palabras se las conoce como conectores temporales aquí como les decía entramos en el área de lengua y literatura estos conectores temporales ¿por qué son? porque permiten unir las partes de un texto relacionadas entre sí por el paso del tiempo otros conectores temporales como estos que utilizamos en la anécdota de Matías son luego ahora al mismo tiempo mientras tanto finalmente y entre otros ¿sí? entonces cuando ustedes van a hacer una anécdota ¿sí? que pasó ya tiempo pues ustedes pueden utilizar cualquiera de estos conectores temporales pueden ser de estos de acá o de estos de acá para poder hacer su anécdota la anécdota obviamente la van a hacer acá en los descritos de Gulliver es una y acá tenemos otra anécdota la que ustedes van a hacer estas preguntas que están a continuación ustedes la van a contestar solo de forma oral no la van a escribir estas preguntas ¿qué te pareció lo que le sucedió a Matías? me van a contestar ahorita ¿qué les pareció lo que le sucedió a Matías? ¿divertido? algo fantástico divertido divertido ¿verdad? muy bien divertido divertido de pronto para uno puede ser vergonzoso ¿por qué? porque él iba a pelear por esa pelota y esa pelota resultó que no era la de él era parecida ¿cómo te hubieses sentido si te ocurriera a ti que una niña se te llevara tu pelota te confundiera con una niña y le hubieras dicho ¡eh! esa pelota es mía ¿por qué te la llevas? cuando de pronto aparece la mami y dice ¡acá está tu pelota! ¿cómo se hubieran sentido? un poco vergonzoso un poco vergonzoso claro que da vergüenza ¿por qué? porque se siente mal porque yo pienso que eso es mío cuando en realidad ha sido una confusión de pronto se sienten tristes muy bien ¿qué hubieses hecho si te hubieras pasado eso? ¿qué hubieran hecho ustedes? a ver ¡pedir disculpas! en este caso si ya le hubiera dicho ¡hey! esa pelota es mía pásame la cara tenían que pedir disculpas muy bien ¿alguien más que hubiera hecho? de pronto alguien se ríe ¿verdad? le causa risa todo lo que pasó y comienza a reírse a reírse ¿les ha pasado algo parecido alguna vez? a uno ¿sí? a otro no muy bien ¿tienen alguna anécdota que contar ustedes? ¿algo divertido o algo que les haya pasado? ¿algo que recuerden mucho? a ti no tienen nada que contar pues yo creo que todos tenemos algo que contar una anécdota algo que nos haya pasado ¿sí? entonces si hay una anécdota que contar y si no la tiene pues haz de memoria ¿por qué? ¿sí que contar una anécdota? contar una anécdota es narrar a los demás es narrar a los demás algo curioso interesante o divertido que nos ha sucedido yo creo que a todos nos ha sucedido puede ser algo curioso algo interesante o divertido ¿sí? entonces siempre dígame ¿te acuerdan que me agrado? cuando estuvimos limpiando ah ya claro nosotros con la una anécdota una historia muy divertida que nos pasó la mamá de Cristian nosotros estábamos limpiando y cuando de repente se aparecieron muchos amiguitos en primer grado aparecieron tres cuatro ratoncitos y caminaban de un lado corrían para el otro y nos hacían estar ahí con la mamá de Cristian ¿sí? entonces barriendo barriendo y hincando por aquí entonces son anécdotas divertidas a otro grado venían entonces son historias que podemos contar a Edison también le pasó a contar con el ratoncito esta bien muy bien entonces eso es lo que nosotros podemos contar no es que hay una historia que de alguna pues dice que para redactar una anécdota para que como si yo estuviera participación de la historia la para redactar una anécdota debe de seguir el siguiente esquema ¿sí? en lo otro pues contamos una historia en la historia de Gulliver cuentas una historia ¿qué puede ser? aquí vamos a narrar una anécdota de algo que nos pasó a nosotros ¿qué es lo que tienen que hacer? ustedes tienen que planificar redactar la edición y la publicación en la planificación pues dice piensa en un acontecimiento divertido curioso interesante que te haya sucedido y anota lo que estabas haciendo dónde y con quién lo que sucedió en este caso lo que deseamos con la señora la mamá de Cristian estábamos en el salón de primer grado estábamos haciendo la limpieza barriendo ahí cuando nos salieron los ratones nos hicieron brincar ahí redacción escribe un borrador de tu anécdota tomando en cuenta lo que anotaste anteriormente puedes agregar otros elementos que recuerdes y que harán tu anécdota más divertida recuerda utilizar conectores temporales como antes al principio de pronto mientras tanto o al final conectores que están acá entonces a esa historia yo primero la voy a hacer en borradora y con la letra feísima que la mamita me la me la ayude a redactar y cuando yo ya veo que mi historia está completa ya tiene los conectores que tengo que utilizar pues ahora sí es tiempo de la edición revisa si se comprende tu anécdota que esté bien comprendida que se entienda y si las ideas tienen orden si usaste correctamente las tildes los signos de puntuación las mayúsculas los conectores temporales escribe la versión final sí ahí ustedes ya escriben ya tienen todo eso escriben qué fue lo que sucedió al final y está lista su edición por último publicación lee la anécdota a tu familia y juntos disfruten de los recuerdos graciosos que les traen sí entonces estos pasos ustedes tienen que seguir para hacer su anécdota y que la tienen que hacer acuérdense de algo que les ha pasado y la realizan de pronto puede ser algo que les pasó en familia actividad sí aquí se cuenta cómo se va a hacer y aquí es lo que ustedes van a hacer en la página 3 de su librete escrita literaria de mi mundo escribe tu anécdota sí lo que a ustedes les pasó realiza un dibujo que represente su anécdota y esto lo guardan para el producto entonces ya por nuestro escrito literario nuestra libreta pues ya vamos por la página número 3 ahí pues termina sí termina nuestro nuestro nuestra actividad nuestra 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 diapositiva sí todo esto recuerde que tienen que guardar para el producto final de las actividades que me envían y ahora sí alguna preguntita yo dejo ya pauso detengo la grabación preguntita que ustedes deseen hacer de las